el diablo golpea a quienes lo golpean es que el diablo persigue a quienes le hacen guerra y le causan más amas y vayan hay un pleito tremendo hay hasta un demonio, un espíritu de muerte zarandeando su casa hay esa misma ellos y dios se lo reveló a ellas wow el espíritu avivado esta multitud viene al lado de una mujer viuda una mujer desconsolada una mujer abatida yo le aseguro a usted que en medio de esa multitud había no una ni dos personas que querían ayudarla que querían darle consuelo para que ella no llorara pero la biblia dice que en cuanto a los hombres era imposible porque porque traían su hijo muerto en un ataúd mi alma adora dios venían en un funeral pero la biblia dice que cuando jesús esto él se compadeció tuvo compasión y se acercó al féretro y tocó el ataúd y dice que el niño fue resucitado mi alma adora dios dice que lo tomó y se lo devolvió a su madre lo que el hombre no le pudo dar a esa mujer Cristo se lo devolvió y yo quiero decirte que quizás tú sientes que tu ministerio porque el niño representa ministerio y yo creo que en el nombre de jesús hay gente que el diablo lo golpeó y le ha matado el ministerio pero hoy van a ser resucitados y no van a estar en el mismo nivel que estuvieron van a estar en uno mayor yo no sé si tú puedes creer que la gloria postrena será mayor que la primera para tu vida aleluya su compasión me libertó hay gente que siendo libertada por la compasión de dios hay personas gloria a dios que diariamente le dicen porque a mí no te preocupes mi alma adora dios porque la compasión de dios se extiende hoy sobre tu vida no te preocupes mi alma adora dios porque te están señalando no te preocupes lo que el hombre diga está de menos lo importante lo que dios te está diciendo mi compasión se extiende hoy mi alma adora dios mi compasión te levanta hoy aleluya por esto lucas 13 días habla de una mujer que tenía 13 18 largos años dice la biblia encorvada era sábado día de reposo cuando jesús llega a aquel lugar dice que se acerca a la mujer le pone la mano en la encorvadura y la mujer es enderezada alabado es el nombre del cordero la biblia enseña que los fariseos se levantaron en contra de cristo porque hizo aquel milagro el día de reposo mi alma adora dios hay gente que está encorvada y hay escucha esto varón hay gente encorvada hay gente que no lo están aparentemente hay otros que si entienden que necesitan ser enderezados mi alma adora dios ahora cuáles son los que creen que no lo están son aquel que está señalando el que está encorvado pero no hacen nada para enderezarlo mi alma adora dios pero tengo noticia hoy si tú tienes la necesidad a causa de tu batalla y tu proceso la compasión del cristo de la gloria hoy te va a enderezar y le va a entender al diablo que por encima de la enfermedad de la tripulación de la escasez está el mi alma adora dios que por encima de toda imposibilidad está su presencia su compasión me libertó esta mujer fue libertada de 18 largos años de encorvadura hay personas mi alma adora dios que van a ser libertada hoy gloria al señor lucas 17 11 habla de 10 leprosos la biblia dice que jesús iba caminando por galilea y dice que estos 10 leprosos lo vieron a distancia y comenzaron a dar voces señor maestro ten compasión de nosotros jesús le dijo vayan muéstrense a los sacerdotes dice que cuando salieron alabado sea dios la lepra comenzó a caer es necesario que tú recibes estas palabras dios te da una palabra algo que me llama la atención fue que cristo a ellos no lo tocó ellos no esperaron que la lepra cayera para salir corriendo mi alma bendice a dios hay palabras gloria a dios que dios te da que son activadas y son cumplidas mi alma adora dios hay momentos que no es cuando te la das es cuando tú caminas por ella hay cosas que acontecen en el momento y hay otras que acontecen en el camino y hay gente mi alma adora dios que en medio de su camino van a comenzar a dar a luz un ministerio sobrenatural hay gente gloria a dios que está hablando lengua pero ya le dijeron a dios que están cansados mi alma bendice a dios aleluya 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 pero dice jehová mi compasión hoy va a comenzar añadir añadir crecimiento hoy creemos que así como la lepra comenzó a caer va a comenzar a caer ya hay algo importante que hay que entender de los 10 solamente uno volvió a sus pies hay una palabra que los que dios te habló para tú ver el cumplimiento no es corriendo hacia los sacerdotes viniendo a él no es corriendo para que otros lo vean es viniendo a él en sus pies en su presencia hay plenitud de gozo y delicia a su diestra ahí es donde el débil es fuerte ahí es donde el caído es levantado ahí es donde el agolpeado el que es pisoteado es restaurado mi alma adora dios y jesús se preguntó acaso no fueron 10 los que fueron sanos y solamente vino uno mi alma adora dios el asunto es que espiritualmente puedo percibir que aquí no hay solamente uno que viene a los pies de cristo aquí hay gente que están peleando guerra con el diablo en su casa y armador a dios están peleando por gente por su padre por hijo por esposo por esposa y armador a dios pero deja y tengo palabra hoy es que la compasión de dios es el cumplimiento de los próximos que tus ojos van a ver póngase sobre su pie su compasión me libertó me libertó padre te adoramos te bendecimos te adoramos dios oh gloria mi alma te bendice dios amado oh gracias espíritu santo de dios oh te bendecimos espíritu santo de dios espíritu santo anda dios mío mira mira mi almador a dios anda dios mío gracias ay 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 estoy sintiendo a mi amado en este lugar esta mujer está peleando un pleito tremendo un anda santo oh gloria mira esta mujer de la blusa verde y esta gata rabazanda y rabando le vayó oh vaya ay 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 oh gloria oh gloria oh gloria a dios y al madona al cristo de la gloria esta mujer está peleando un pleito tremendo anda santa y tarraba santa aquí oh gloria a dios hay un pleito tremendo hay espir anda un demonio un espíritu de muerte zarandeando su casa ay 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 de isaquima de dios y dios se lo reveló a ella wow dios mío pero yo veo una armadura en esta mujer anda dios mío u tarraba secuanaya u tarraba u tarraba oh gloria a dios y a causa del pleito a causa anda dios mío del altar de adoración que ella tiene en su casa anda dios mío padre el diablo por más que quiere meter su mano no puede u tarraba u tarraba ya wow dios mío oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria el diablo le está el diablo le está haciendo guerra en el mundo espiritual veo guerra fuerte contra esta mujer wow dios mío pero ay 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 pero yo va está contigo yo va está contigo mujer guasaba y tal evasenda aquí va oh tu oración wow u tarraba cuando esta mujer dobla la rodilla los infiernos tiemblan cuando esta mujer dobla la rodilla anda dios mío porque algo que yo puedo aclarar con esto todo el mundo dobla rodilla pero no todo el mundo conmueve el cielo al doblarla anda dios mío padre gloria a dios anda dios mío sigue peleando tu pleito porque tuya la victoria el diablo puede tratar de zarandear tu finanza el diablo puede tratar de zarandear tu casa pero déjame decirte mi armadora que la biblia habla de un hombre llamado jose dice que cuando este hombre fue metido a la cárcel y obeste en dios su misericordia sobre él ah el diablo mientras más fuerte te ataca más grande es la compasión de dios sobre ti a causa de tu oración porque hay persona que el diablo se equivoque en atacar hay personas que cuando están atacados por el diablo ellos dan lo mejor que llevan dentro por esto hay personas que dios no los saca de un proceso porque cuando los saca se acomoda mi armadora por esta mujer yo veo una armadura y en esa mano había una espada en ella gloria a dios anda dios mío no hay bruja no hay brujo que puede estar delante de esta sierva sin caer por tierra mi armadora dios aleluya a tu nombre a tu nombre a tu nombre a tu nombre o gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria o gloria espíritu santo espíritu bustakanda lima santa ley y calla namazoto anda dios mío mira 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 mi armadora dios hay una nube de dios sobre esta mujer hay una nube sobre mi mujer hay una unción fuerte mi alma hay una presencia oh gloria Porque tú no atendiste a la voz del hombre Tú atendiste a mi voz Porque cuando propusiste Llegar a este lugar Hubieron gente que te dijeron Tú estás loca Tú estás loca ¿Cómo tú vas a coger para allá? Pero aquí te traje yo Y por esto es que tú aquí has visto mi gloria Cosa que yo no te mostré Ya te la he revelado aquí Cosa que yo ¡Wow! Dios mío ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ama! ¡Wow! ¡Padre! En el nombre de Jesús Esta mujer, Dios mío Liberte, liberte En el nombre de Jesús Ministra su vida, Padre Ministra su vida, Espíritu Santo Rompe toda cadena, Dios mío ¡Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria! ¡Oh, gloria, Espíritu Santo! ¡Toca, Padre! ¡Aleluya! En el nombre de Jesús Anda, Dios mío Mira, mira, mira ¡Oh, papá, papá, papá! ¡Una la basada! Ahí está el Espíritu Santo Anda, Dios mío ¡Oh, gloria, Dios! ¡Oh, gloria, Dios! Anda, Dios mío Anda, Espíritu Santo de Dios Cadena's romper ¡Oh, gloria, gloria, oh, gloria! ¡Toca, toca, toma! Oh, gloria, gloria Cadenas romper, cadenas romper Su levante anda, me quesito Oh, mayena, oh, gloria 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 Anda, Dios, en el nombre de Jesucristo, oh, gloria Ahí está ella sobre ti Anda, Dios, mi Espíritu Santo Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios Anda, Espíritu Santo, anda, Espíritu Santo Anda, umpá Un carnava santa Padre, mira tu hija Dios mío, Padre, pedimos yo, va Que en el nombre de Jesús De Nazaret Mira la bendición de su corazón, Señor Pedimos que Tú ministres Padre, que Tú, anda, Dios mío Oh, gloria, oh, gloria Tú estás hablando, anda Dios mío, oh gloria, anda Ay, 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 ay Urra, ay, 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 ay Urra, ay, 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 ay Urra, ay, 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 ay Hay algo que se activa a tu favor Levanten del altísimo, gloria a Dios Oh gloria a Dios, anda Espíritu Santo de Dios Hay una oración Ferviente en tu corazón Por tus hijos Hay una oración en tu corazón por tus hijos Anda, tú sabes que a causa de tu oración Dios, ay, yo lo hago, lo hago el mal El diablo activado Principado para querer tocarlos a ellos Porque sabes que si lo toca a ellos Te va a tocar a ti Porque cuando él ha intentado De hacer de frente, no puede Pero él sabe que la única forma de ir Que es a través de ellos Anda, y a causa de tu oración Dios lo ha guardado Mi alma dona, Dios Dios lo ha guardado Porque tú eres especial tesoro para él Anda, Dios mío Tus hijos no están en el camino Las cadenas noven Se levantan Se levantan Tu medias Si no Mi alma dona, Dios Por eso el diablo ha querido tomar Se levantan La medias Si no Porque Dios no solamente lo va a guardar Dios lo va a traer Dios no solo lo va a guardar De que el diablo ha querido matarlo Porque es la única forma de abrir tu corazón Sino que Dios te lo va a traer Y alma dona, Dios Dios va Anda, 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 anda Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Anda Espíritu Santo Ellos están rodeando de gente que no le conviene Gente que no le conviene Y alma dona, pero la victoria es tuya La victoria es tuya Y alma dona, Dios Hay algo Que tenemos que entender Es que muchas veces Lo que nosotros vemos con los ojos Es contrario a lo que creemos La realidad Es que en medio de una tormenta En una barca Los hombres remen Para tratar de llegar a una orilla Pero la fe Dice que el hombre de fe No rema Camina Por encima del problema Por encima de las aguas Por esto fue que cuando Pedro se cansó de remar Que vio al maestro y le dijo Si eres tú dime que vaya El hombre no solo caminó sobre las aguas Caminó sobre una palabra Y tú tienes Hoy Dios te está diciendo Para que tú camines por encima De la palabra Y no por encima De la Y no por la realidad La realidad te dice Que están atados La verdad de Dios Es que ya ellos están siendo Libertados Anda Dios amado Sigue peleando Porque el Espíritu Santo Está contigo Ojo mi almadora Quiero saber Los amigos que están aquí Anda amado mío Mira, mira, mira Hay una presencia hermosa Sobre la vida de esa morena Una presencia tremenda Mi almadora Dios Oh Gloria ¿Cuántos están aquí? Los amigos Por ello es que estamos aquí Por favor Los que no son cristianos Los que no son evangélicos Que me levanten la mano Dame el favor Voy aquí delante Tú no me corría a mí Le corría, le corría a Dios Alaba ¿Cuántos amigos hay aquí? Aparte de ella Gente que no es evangélico Que no es cristiana Mira aquella joven allá Tú eres cristiana Gloria al Señor Aleluya Ella mirando la amiguita Pero el Espíritu Santo Mírala a ella Venga, tráigala Mi almadora Dios La que se Y la otra joven ¿Es cristiana? Ah Gloria a Dios Aleluya Aleluya Hay otro amigo La joven No es cristiana ¿Eres cristiana? ¿Eh? Gloria al Señor ¿Eres cristiana? Ay poven Pasa aquí Vamos a orar por ti Y el joven Gloria a Dios ¿Es cristiano? Estamos llamando A los que no son cristianos Para después continuar Con lo que son Si así el Espíritu Santo Quiere Mi almadora Dios La visión Y el propósito Principal Siéntanse privilegiados Porque la visión principal De nosotros venir De Puerto Plata Jaibón Laguna Salada Y Esperanza No fue detrás de los hermanos Fue detrás de ustedes Alabado sea Dios Aleluya Voy a orar por ustedes Primeramente Padre en el nombre de Jesús La mamá y seguimos delante De tu santa y bendita presencia Amado mí Santo gracias a Dios Te pido Padre Que en el nombre de Jesús Tu Espíritu Santo Comience a romper cadena ahora Tu Espíritu Santo Comience a libertar ahora Tu Espíritu Santo Comience a transformar ahora Tu Espíritu Santo Dios Comience a romper Toda cadena Padre Que todo espíritu De la tiniebla Que lo tenga atado Padre Salga afuera En el nombre de Jesús Padre Yo te ruego En el nombre de Jesús Que se rompa la cadena Que se pudran los yugos Ahora 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 Espíritu Santo Go Liberta a Dios A Mariana Masopana Carnava Santa Anda Dios En el nombre de Jesús Te rompe Gracias a Dios Ministra sus vidas Oh gracias Padre Gracias a Dios Dios Anda Dios Gracias a Dios Ay, ay, ay ¿Sabes joven? Detrás de ti Ando un espíritu Gracias Señor ¿Sabes cómo se llama? Santa Marta Te persigue ¿Sabes qué hace Santa Marta Con la persona Que toma posesión? La prostituye Y la vuelve una escoria En medio del mundo Mi alma adora a Dios Oh gracias Oh gracias Espíritu Santo En tu familia Hay gente cristiana Por eso no te ha tocado Oh gloria a Dios A ti te llega un pensamiento Como raro En muchas ocasiones Pensamiento que tú no entiendes Por qué Pero es una forma Que como el diablo Quiere ministrar tu vida Muchas veces Para que tú pienses Que tú no significas nada O que tu vida No tiene valor Pero la compasión de Dios Te trajo hoy Porque Cristo quiere Entrar a tu corazón Cristo quiere entrar A tu corazón Cristo quiere entrar A tu corazón Joven Cristo quiere entrar A tu corazón Y yo voy a hacer El llamado Que el mismo Jesús hace Diciendo Es aquí Esto era la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta De su corazón Yo entraré a él Cenaré con él Y él conmigo La Biblia dice Que el diablo Vino a matar A hurtar A destruir El único que nos toca Puerta es el diablo Por esto vemos Gente atada En las drogas Gente en el homosexualismo Lesbianismo Gente que tú hablas Y la ves contenta Pero que se suicidó Luego Son gente porque Son ministradas Por el enemigo Jesús es un caballero Jesús toca Y si tú quieres Que yo entre Tú solamente Di que sí Ahora la pregunta Por favor Un poquito La alabanza Yo siempre hago Esta pregunta A todos Y me gusta Que me hablan De corazón Y voy a empezar Con el caballero Tú ama a Cristo Con esa palabra Todos Se están comprometiendo Porque ustedes saben Que el amor No consiste en palabras Que el amor De palabras No sirve Carece de esencia A nadie le gusta Que lo amen De palabras Sino que aunque Pocos le digan Que le aman Por lo menos Se lo demuestren Con los hechos Las obras Ahora la pregunta es ¿Quieres que Cristo Entre a tu corazón? Sí ¿Quieres que Cristo Entre? ¿Quieres que Cristo Entre? ¿Quieres que Cristo Entre? Denle un aplauso Al Señor Déselo fuerte Fuerte Porque el Espíritu Santo Ha libertado Anda Dios Oh Gracias Señor Venga amado Haga la oración Con ellos Luego yo estaré Orando por los hermanos Siempre En su presencia Puedo Puedo En su presencia Dios Dios De Dios Del cielo Para aceptarte Señor Que está conociendo Dios mío Que No son perfectos Padre amado Señor En el nombre De Jesús a una obra en especial en el corazón de cada uno de ellos, Dios mío. Dios mío, son tus hijos, Padre. Fortalécelos, ayúdalos, Señor, a que cada día puedan permanecer en tu palabra. Para que ellos, Dios mío, puedan entender, reconocerte como tu único y suficiente Salvador, Espíritu Santo. Señor, que lo que no sucede en esta noche, Dios, suceda en el día tras día, Padre, en el corazón de cada uno, Dios. Dios, sigue haciendo el milagro, sigue tratando, sigue glorificándote, Señor, sigue obrando, Señor, en el alma, en el corazón de cada uno, Dios. Que ellos entiendan, Dios mío, que solamente eres tu único y suficiente Salvador, Padre, en el nombre de Dios. Gracias por ello, Dios mío, porque lo trajiste hasta aquí para cosarte, Dios. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Dios. Amén. Amén. Guau. Esa mujer una columna aquí, varón. Miren, yo la agarré, para que ella recibiere, el que está recibiendo soy yo. Siento un fuego que me está quemando. Guau. Ahí es donde nacen los verdaderos ministerios. Ahí es donde nacen los verdaderos ministerios. Porque hay gente que hablan del ministerio, pero el ministerio no nace con una profecía. El ministerio nace en la oración porque todos se sustentan de ellos. Tú podrás ser evangelista, foto, pastor, si no estás ahí en la oración, de nada te sirve tener el nombre y el llamado. Oh, Dios mío, gloria a Dios, esta mujer tiene un don de intercesión, varón. Que el diablo puede hablar, pero cuando ella ora y le pide al Padre, hay decreciones en los cielos. Y el acta que el diablo un día decretó queda anulada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wash! ¡Aca, ya! Por eso, ay, Dios mío, gloria, que por eso el diablo quizá la ataca mucho. La ha golpeado tanto. Y aunque no hay tiempo, es que el diablo golpea a quienes lo golpean. Es que el diablo persigue a quienes le hacen guerra y le causan... ¡Wash! ¡Aca, malí, vaya! Es un instrumento procesado. Y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma esa. Cuando ella ora, ella hay tales que son derribados. Por eso el diablo no manda demonios, manda principados. ¡Wow! Anda, anda, ay, Dios mío, gloria. ¡Uf! ¡Va, va, va! ¡Ay, Dios mío, gloria! Ella representa un altar. En fuerte en fuego. Amada en los cielos y aborrecida en el infierno. Madre, sigue fortaleciendo. ¡Ay, ay, ay! Sigue obrando a su favor. Sigue avanzando. No te detenga. ¡Ay, ay, ay! Por eso. ¡Ay, Dios mío, gloria! Mire, amado. El Espíritu Santo, mi nieta, mi vida. Hay proceso, pero yo no la conozco. Hay proceso que ella ha pasado. Que ella misma se pregunta que cómo ella pudo sostenerse. Por eso fue que en medio del mensaje, el Espíritu Santo, cuando estuvo predicando, me habló. Y me daba a entender que había gente que en medio de su situación, de su guerra, no sabían cómo estaban de pie. Pero es que la compasión de Dios, la ha sostenido. La ha sostenido. ¡Oh, gloria! ¡Ay, Dios mío, gloria! Ya no me suelta. Pero yo siento un fuego que me está quemando. Yo no voy a dar y solamente hoy recibo y me llevo. ¡Wow! Soy un instrumento procesado y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma. Lo que Dios quería ver, los golpes me hicieron entender, que para ser inquebrantable, primero nos tenía que quebrar. Gracias, Espíritu Santo. Soy lo que Dios quería ver, los golpes me hicieron entender, que para ser inquebrantable, primero nos tenía que quebrar. Quiero que todos los hermanos, por los que no he orado, por favor pasen aquí para orar y terminar. La iglesia, los hermanos por los cuales no he orado, pasen aquí para llorar por ustedes. Soy un instrumento procesado y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma en este barro. Soy un instrumento procesado y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma en este barro. Soy un instrumento procesado y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma en este barro. yo no tengo nada pero tú lo tienes todo mi amado rey y señor pido padre que tu espíritu sobre ellos en el nombre de jesús fortaleciendo dios bendiciendo con sabiduría con conocimiento de tu palabra en el nombre poderoso de jesús padre que el nombre de jesús anda y ya está leva y antes ocultar rabasán de guau 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 guau